Bueno, sigamos con el siguiente boceto Y eso corresponde a la compañera de este cabrón de cero Bueno, esto digo yo Y que sería Yuki, algo así, ¿no? Vamos a crearla, vamos a elaborarla aquí Arriba de él, ¿qué te parece? Yuki, algo así, ¿no? Yuki, algo así, ¿no? Yuki, algo así, ¿no? Yuki, algo así, ¿no?